En horas de la tarde del día de ayer en el barrio Los Pinos, tres personas resultaron heridas por arma de fuego luego de ser víctimas por sujetos desconocidos que llegaron hasta un local de este sector y dispararon sin medir palabras. Rápidamente fueron auxiliados por la comunidad y fueron trasladados hasta la clínica Santa Sofía. Minutos después se pudo conocer que una de las personas lesionadas falleció debido a la gravedad de sus heridas. La víctima fue identificado como Joan Montaño Montaño de 27 años de edad, quien se dedicaba como animador de eventos. Las otras dos personas heridas fueron identificadas como Robert Bolívar y Ángel Mosquera, los cuales hasta el momento continúan en un centro de salud y su pronóstico es estable.